Como Fernando Riza, bueno Fernando, un partido duro, intenso, siempre con jugar con esta temperatura, con todo lo que significa, ¿no? Con el calor y encima con la disminución de jugadores a medida que se fueron sucediendo las expulsiones. Tuvieron una propuesta de juego muy limpia, muy sana y que se pudo ejecutar hasta en cuanto dio el tema del físico y demás, ¿no? Sí, la idea, la propuesta es, yo soy un convencido de que para ser protagonista tiene que haber un compromiso, respetar una idea, tener un equipo aplicado, que sepa pensar los partidos, que sepa correr los partidos, que sepa aguantar los partidos. Lo hicieron muy bien durante el primer tiempo porque lo aficionaron al rival y prácticamente no le generaron chances y ustedes tuvieron varias. Sí, bueno, esa es la idea, nos falta afinar la puntería. Poder embocarla, como se dice. Pero bueno, lo importante es que las situaciones se generen y ya se le va a abrir el arco a los delanteros. Lo importante es que sumamos un punto, el primer punto del local desde que estoy yo, el funcionamiento y el desarrollo del juego fue igual que el de hoy. Siempre superioridad sobre el rival, pero bueno, errábamos en las poquitas que nos generaban y terminábamos perdiendo. Hoy es importante que con dos jugadores menos, un esfuerzo bárbaro de los jugadores aplicados, los jugadores adentro de la cancha, entendieron el partido que había que jugar y bueno, en el segundo tiempo buscamos la conveniencia y así todo mantuvimos un delantero para tratar de que el equipo no se me estire tanto y tener alguna posibilidad en alguna contra para ver si podíamos ganar el partido. Así que, en líneas generales, conforme por el punto que logramos ante la adversidad de dos jugadores menos. La idea se va aceitando y como bien me quedo con lo dijiste vos antes, poder encontrar ese gol para poder cristalizar toda esa idea, todo ese funcionamiento, cristalizarlo con goles porque no hay duda de que este equipo tiene muchas herramientas para pelear. Sí, sí, tengo buenos jugadores, todavía el equipo en sí no apareció, estamos viendo, está muy parejo el plantel, tratamos de ir acomodando a todos y tratar de sacarle la mayor virtud a cada uno, vamos modificando sistemas, eso es una experiencia táctica para que, por ejemplo, hoy en el desarrollo del partido utilizamos tres sistemas de juego y el equipo mantiene un equilibrio, un orden, la idea es que no nos genere situaciones claras, todas las situaciones son forzadas, no hay situaciones de mano a mano. El partido, digamos, las situaciones finales fueron más por la cuestión de la cantidad de jugadores menos, ahora ya se hacía difícil ocupar los espacios ya con dos menos. Sí, sí, obviamente que ellos trataron de poner a esos dos jugadores más en situación ofensiva sin tanta claridad. No se veía un movimiento, un funcionamiento, era más pelota dividida y, bueno, ahí era importante estar concentrado y estar convencido y aferrarse al resultado que más nos convenía por la situación, que era tratar de no perder este partido. Muchas gracias, Fernando. Gracias.